Tierra, la cultura, es enemigo del progreso Vámonos mi güero, el que saca el pinche güero baila Le vamos a disparar un pinche cometazo de chela, le quede mal El sea hombre, sea gay, transvesti El agarre todo lo que se mueva, Jesus Christ, vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de pinche güero, que baile el pinche güero Puro y famosote, puro y famosote, puro y famosote Que baile el pinche güero, que goza el pinche güero Y nos dimos, hasta guerrero Para Leorina, Sara, hasta el cielo Puro sin famosas, puro sin famosos Puro sin famosos, puro sin famosos Puro sin famosos, puro sin famosos El rucho, Pachido Junior, Spidey Kevin Ese es el yo, puero, puero Echoyekiki, Noelia, puero Esa es ella, ay, famosa Todos los sin famosos, siempre construidos Los sin famosos del año Hoy presentes Viva la danza, viva la cumbia Puro villanote, puro villanote, puro villanote Ya llegó mi compadre, el villano Rayito, mi amor Mi carrerito, lleguito Tranquilo, sí, pa' Venga los changuitos Una modelo, una victoria Homenaje a mi carrer Chiquilin, que pez descanse Igualita Guerrero Para la gran familia mexicana Sapo, Zapito, Cruzito, Marro, Cholo Miki, Burro, Zay Chenomix Verde, Moque, Elefante Dice Gúzalo Toda la familia en Bogotá Colombia Yo soy Mi presencia Camili Y mi Alexis Parrandero Ándale 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 Regalo, regalito Por desgracia, ahora mis caraditos Oye, Cochuki Bacanas Bucanas Temperoni, Choclas Pitufos, Baico, Neco Pago, Miga Toda la pinche buca Chivo, Bony Pesadillas Sabor En mi orgánico Bailando, cheneando y catorreando Y en el baño, piriqueando Infamosos del baño Chivo, Junior, Sueli Matriz, Huardero, Gasarín Nayeli, Tuzo, Kiki Huerta, Riso S. Orea Chicago Y famoso Solito Junto S. Barrio Ahí, güey Síguenle ladrando Esa noche La Luciana Buscarlo Todo Guerrero, Nueva York Villanas y Villanos Rayito Iván, Elalo, Carlito Grisel Ángel, Freddy, Lupita Campo Santón El sabor Con Villan Y si México Los metros De mayor Los trenes Igualito a sus padres Gran familia Tien mil Sapito Solo borro verde Pequeño El borro Don Chalavana Ese sapo El pelón Brujo Brijol Macho Chiquirín Que paz descanse Hasta el cielo Ahí, güey Se va el cachito El flaco Tienero El famoso Chum El sabor Y en San Luis Insumio El famoso Chum Los infanos Del barrio Se va el cachito Tu dice el sonido Rigo Méndez Todos los villanotes Presentes Jaime Vitoriano Fabián Villano Ese es Daniel Alex Lupita Frágil Antonia Todos los que mataron Suelo Entre luces y bocinas Llegaron los reyes A su cabina Los reyes Los reyes Los reyes Continuamos damas y caballeros Un foto musical Como no En este programa Damas y caballeros